Muchas gracias, presidente. Buenos días. En 1961, los Estados Unidos de América impusieron un bloqueo contra el pueblo de Cuba. El coste anual de este embargo, según diversas organizaciones de derechos humanos, oscila entre los 50.000 y los 80.000 millones de dólares. El Gobierno cubano cifró en 1.600 millones los costos adicionales en servicios directos a la población, más unos 6.500 millones de dólares en fuga de cerebros. La propia Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos calcula en unos 1.300 millones de dólares la pérdida anual de ingresos por exportaciones en los últimos años a esta isla de 8 millones de gentes dignas. La anomalía histórica que supone esta circunstancia tiene una larga explicación. A riesgo de ser reduccionista, diré, no obstante, que Cuba es la única, la única, que sigue pagando hoy los costes de una guerra fría terminada hace ya más de cuarto de siglo. Mientras el eje atlántico ha ido abriéndose en la última década al Asia-Pacífico, países como China o como Vietnam son hoy ya importantísimos socios de los países OCDE, Cuba, no obstante, nunca supo lo que fue el deshielo. No por comunista, no por violar más o menos derechos humanos. Buscándole explicaciones a este inquistamiento tan costoso para los millones de cubanos y cubanas que lo han padecido, algunos han insistido en el lobby anticubano que opera en Washington. Por mi parte, la explicación más cabal se la escuché una vez a un profesor cubano cuando decía Estados Unidos está históricamente encabronado con Cuba. Así es. Hay que saber de historia latinoamericana contemporánea para entender que Cuba siempre fue un mal ejemplo. O bueno, según se mire, ¿no? Y según para qué cosas. Hemos tenido que esperar a un presidente negro, de raíces africanas, en el despacho Oval, para que por fin y en extremis, en el último de sus ocho años de mandato, se instalara el sentido común en todo esto. En Estados Unidos y en Europa. Porque Europa no solo ha seguido una política exterior subalterna respecto a Cuba, sino que se comió sin rechistar la ley Helms-Burton, aquella legislación norteamericana que imponía sanciones a terceros, incluidas a empresas europeas, por comerciar con la isla. A terceros, señorías, a terceros. ¿Se imaginan semejante violación del derecho internacional y de la soberanía de todos los países? Pues bien, ¿qué hizo Europa en aquella ocasión? ¿Qué hizo España? ¿Qué hizo España en aquella ocasión? ¿Llamó alguna vez a la cordura diplomática, a su socio norteamericano? ¿Protestó ante algún organismo internacional, como si hiciera, por ejemplo, Canadá, un país que, por lo demás, es poco sospechoso de cooperar con regímenes comunistas? Pues bien, la respuesta es no. En su lugar, el señor Aznar se jactó de haber liderado en la Unión Europea un frente anticastrista. Aquella audaz y ejemplar estrategia llamada pomposamente posición común sobre Cuba, fijada en 1996, que, 20 años después, ha rendido pingües beneficios económicos, políticos y humanos a todas las partes. Es decir, nada. No ha rendido nada. No ha servido para nada. Porque ni los derechos civiles y políticos en Cuba se han visto más o menos afectados en estos años, que era el objetivo declarado de aquel planteamiento, ni la población cubana, europea o norteamericana se han visto favorecidas por lo que podía haber sido una política activa de intercambio. Vergüenza doble para el Gobierno español de entonces, por supuesto, que no supo reivindicar la historia viva Cuba-España, España-Cuba, comercial, artística, intelectual, familiar y humana, actuando así en contra de los objetivos e intereses nacionales del país, de España, por prejuicio ideológico y seguidismo faldero a los Estados Unidos. Ahora, 20 años después, volvemos a cambiar de rumbo al calor de Washington. Dicen también que al calor del Vaticano, pero esas son cosas que solo Dios o su vicario saben. Bienvenido sea este nuevo cambio de posición. Apenas se han tomado las primeras decisiones importantes. La Embajada norteamericana en La Habana abrió apenas este verano, 2015, mientras que Europa acaba de firmar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación Bilateral hace un mes. La única forma de provocar una sana apertura en la isla es abrirse a ella. Ahora bien, el proceso dista mucho aún de estar normalizado. Ese sello solo podrá imprimirse una vez el embargo económico y comercial, el maldito bloqueo, haya sido derogado, haya sido terminado. Me temo que Obama no las tiene hoy consigo en las cámaras estadounidenses para llevar esta empresa hasta este punto. Y esto es muy preocupante, señorías. Ante este desafío que, sin duda, se plantea en este proceso de deshielo anacrónico con Cuba, ¿sabrá estar Europa a la altura? ¿Lo sabrá estar España? Porque parece lógico pensar, entonces, que la normalización de relaciones y el fin del bloqueo van indeseablemente unidos. Y debería haber generado aquí un sano consenso entre sus señorías. Por aquello, defender conjuntamente esos objetivos e intereses nacionales en Cuba de los que antes les hablaba. 191 países de las Naciones Unidas, todos salvo Estados Unidos e Israel, han condenado el bloqueo. Todos, incluidos los sucesivos gobiernos españoles. Hoy veo, sin embargo, señorías, a esta comisión reticente a incluir en su texto, el texto que se vaya a aprobar finalmente, siquiera una mención a este dato objetivo, a este dato histórico, al hecho de que existe un bloqueo, al hecho de que ese bloqueo ha generado pérdidas al pueblo de Cuba y un coste social al pueblo de Cuba. Y esto que es reconocido por toda la comunidad internacional con un grado de consenso que no es comparable a ninguna otra oposición en materia de política exterior, en ninguna otra. Sin embargo, hoy se quiere escamotear del texto que se vaya a publicar en esta comisión. Presidente, señorías, creo que esto, por nuestra parte, no sería aceptable en ningún caso. Tiene que haber una mención al bloqueo. Gracias.